A simple vista es fácil describir la personalidad de Aidita, una quiteña alegre luchadora y sobre todo apasionada por su trabajo. Me han sacrificado este trabajo, muy duro, muy duro, pero me gusta este trabajo. Para ella han sido nueve años llenos de sacrificios, pero también de risas y buenos momentos. Cuenta mamá Posito cómo la llaman con cariño. El pozo viene de mi hijo, Jaime Pozo. Él era el distribuidor, o sea, dueño del código. Y hace nueve años, o sea, yo soy la que hice cargo de la distribución del gas. Entonces, mamá Posito es una de las muchas mujeres emprendedoras que trabajan aquí. Ellas han decidido realmente tomarse la vida por las manos y trabajar todos los días, trabajar muy duro para sacar adelante a su familia y a ellos mismos. Ella ahora ya tiene, cuando yo le conozco hace mucho tiempo, cuando comenzó ella trabajaba para un distribuidor y ahora ella ya tiene varios carros a su nombre, tiene varios tanques a su nombre, tiene gente trabajando con ella. Ahora ella da empleo en el país. Entonces realmente ella es un ejemplo de lo que una mujer con espíritu puede lograr ser. Mamá Posito tuvo cinco hijos, pero menciona que este trabajo le dejó como legado uno de sus hijos, quien ahora físicamente ya no le acompaña. Tenía un cuarto hijo que él manejaba, se llamaba Jorjito Simbaña. Y un día me dice, ma, acompáñame a vender el gas. Pero yo en ese entonces yo era chofer y de ahí yo le ayudaba a manejar. Yo le veía a él que manejaba, manejaba, ya no avanzaba ya. O sea, ya los últimos días para fallecer. Ahí me dice, mami, toma el volante y maneja y vende. Y bueno, yo decía, él ya se va a curar del cáncer, tenía cáncer en la adoma. Cuando un día falleció mi hijo, al año ocho meses, y me quedé aquí. Son nueve años de fallecido mi hijo. Él me dejó aquí en ese trabajo, hasta el día de hoy. De domingo a domingo, Aidita se despierta a las 4 y 30 de la mañana. Siempre quiere estar puntual en el centro de acopio ubicado en el barrio La Mena del Hierro, en el norte de Quito. Para de esa manera cargar rápidamente el gas en su camión. Allí trabajan 60 hombres y 5 mujeres. Le digo, le doy gracias a papá Diosito y a mi capacidad para seguir adelante. Como digo, la responsabilidad. Mis hijos, ellos me tienen aquí. Y mi vida, para seguir adelante. Ser una mujer emprendedora, trabajadora, así como todos los compañeros que distribuir en el GLP. Es duro, muy duro esto. Espero que la ciudadanía valore el trabajo de nuestros distribuidores. En un día, normalmente vende entre 30 y 40 tanques de gas, a un precio de 3 dólares con 50 centavos. Esto incluye el servicio puerta a puerta. No se sienten en bodega, ya. Pero lamentablemente nosotros los señores distribuidores somos maltratados, agredidos de la ciudadanía. Que uno es del costo a unos 60, por ejemplo, viene con su carrito personalmente, lleva unos 60. Pero nos tratan de ladrones, que nos entiendan, no. Que nosotros, que cobramos 3.50, servicio puerta a puerta. Y hasta donde deseen nosotros, es nuestro servicio. Servirles con toda la amabilidad y el cariño que se merecen las señoras damas de casa. Al ser un trabajo sacrificado, Aedita nos cuenta que ha sufrido algunos incidentes mientras hacía su labor. Por subirme al carro, o sea, jalar un tanque, me resbalo y me rompí el dedito. Y la novena costilla. Pero sin embargo estoy aquí firme porque me gusta. Compañeros que tienen una bolita aquí, verán. Tienen una bola. Yo todavía me faltan muchos años para tener una bolita. Sin embargo, esto no ha impedido que ella ejerza su trabajo con mucha entrega, pasión y compañerismo. Me encanta este trabajo. Porque esto me ha dado papito Dios y para llevar el sustento de mi casa. Y todos mis compañeros. Y les felicito a mis compañeros que son unos grandes distribuidores.